El Coordinador Nacional de los CDR visitó a Gilberto García Alonso, uno de los 82 expedicionarios del Yate Granma. Con una vitalidad envidiable a sus 92 años, García Alonso intercambió vivencias con Gerardo Hernández y otros integrantes de la Dirección Nacional de los CDR. Momento de emoción y aprendizaje junto a uno de los expedicionarios del Yate Granma en 1956. Anteriormente, la directiva de los CDR había acudido al encuentro de Agustín Díaz Cartaya, asaltante al cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo y compositor del himno del 26 de julio. También de 92 años, Cartaya preserva en su memoria el origen de la marcha del 26. Y en una ocasión, él irrumpe en el grupo nuestro, en la cédula nuestra, y me pregunta, ¿Tonto, vamos a hacer un himno para la revolución? Me lo dijo así, con una confianza tan certera como él era en las cosas que verdaderamente se proponían. No me costó mucho trabajo decirle que sí a Fidel, le di un sí rotundo. Y comencé con el himno del 26 de julio a inspirarme más en la creencia de Fidel que depositó toda su fe en mí para que hiciera ese himno del 26 de julio. Homenaje de los CDR a protagonistas de la historia de la revolución. Loli Esteves, Sistema Informativo.